de la zona azul y verde del estado de Hidalgo le tengo en el noticiero la entrevista el día de hoy vamos a hablar con un gran amigo de México un panameño a mí me encanta Panamá por cierto que hace algunos meses estuve por allá y pues vamos a hablar de México de este amor que nos tienen los panameños a los mexicanos así que le invito a que se quede en Satélite Televisión comenzamos pues como siempre agradecido desde hace diecinueve años que estamos aquí en Satélite Televisión vamos ya iniciando nuestros veinte años de transmisiones siempre es un privilegio contar con el favor de todos ustedes que nos hacen este grandísimo favor de sintonizarnos gracias ahora llegamos a más municipios más ciudades más estados del país y por supuesto a todo el mundo a través de las plataformas digitales y eso me da mucho gusto le quiero mandar saludos especiales a nuestros amigos allá en Panamá que para mí me encantó la primera vez que conozco Panamá me encantó el Panamá viejo ese es para mí fue el el gusto más grande de la vida conocer Panamá e ir al canal por supuesto y desde una cafetería que está ahí enfrente de un restaurancito en la parte de arriba en un mirador disfruté mucho el paso de los barcos en fin saludos a nuestros hermanos y hermanas de Panamá porque el día de hoy en este décimo noveno aniversario en esta semana de festejo estamos teniendo aquí la visita precisamente de uno de nuestros hermanos panameños se lo voy a pedir que se presente con ustedes por supuesto y vamos a iniciar una plática muy interesante bienvenido si nos das tu nombre claro Arturo cómo están buenas tardes ante todo a toda tu final audiencia televisiva y a todos los seguidores a través de tus cuentas yo soy Alcides Emilio Vanlegui Hidalgo de Panamá y en este caso pues te visito en esta oportunidad gracias por esta entrevista pues me da mucho gusto que estés con nosotros gente linda siempre también que queremos mucho y platícanos un poco de este amor que le tienen a nuestro querido México y lo que vienes haciendo a favor de nuestro país bueno primero que nada debo darle el respeto a lo que es este país debo darle el agradecimiento y debo darle también el reconocimiento porque a través de lo que es este proyecto cultural llamado mi alma mexicana que le le brinda y le otorga Panamá para México afiliando así a países de Sudamérica como Colombia y otros muchos más estamos haciendo lo que es el recorrido y aprendiendo mucho de ustedes pero también compenetrándonos tanto a tal punto de que ya somos por decirlo así una parte Panamá una parte México excelente bienvenido de qué trata esta este proyecto este amor este cariño para nuestro querido México claro que sí bueno les quiero decir que nosotros primero que nada estamos aquí con la intención de resaltar esta cultura desde niño nosotros tuvimos a bien nuestros padres y que que todavía tienen la oportunidad de estar viendo esta transmisión nos inculcaron el amor a través de estas canciones que se daban a través de lo que eran LPs los discos de acetatos y dentro de lo que fue ese tiempo de niñez a nosotros se nos grabó en el subconsciente pero también veíamos esas películas muy bonitas en donde salían estos personajes vestidos estos 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 elegantes y formales vestidos valga la redundancia y y queríamos saber quién era el compositor por qué por qué esta canción cuál es esta tonada es decir uno como niño se hacía eso y fue algo que se quedó en el subconsciente y calculo que en algún momento dado se dio la oportunidad de de empezar a averiguar qué era México quién era México y demás ya con el paso del tiempo y con estudios un poco más calificados pudimos entender que México reúne muchísimas cosas no solamente como territorio en donde ha pasado desde lo los animales prehistóricos desde las civilizaciones desde las grandes culturas desde las grandes proyecciones al mundo es decir México compila muchísimas cosas que a nosotros nos han interesado pero hay un México que es el que lastimosamente está saliendo siempre en los medios y es el México pues que no es tan positivo entonces como todo en la vida tiene que ser una dualidad y una balanza así como el signo libra nosotros tenemos que hacer lo que es una catapultación del México que también existe aquí y existe también ese México laborioso cándido espléndido espontáneo cariñoso trabajador ferviente a su nación a su bandera a su escudo ese es el México que nosotros estamos sacando a flote que también queremos que el mundo conozca otras ruinas otros emblemas otras leyendas tradiciones culturas en fin esto es un poco de la respuesta que me estás haciendo y estás recorriendo el país tengo entendido algunas ciudades de México en estos días correcto iniciamos el día 10 de junio del presente año en un recorrido llamado mi alma mexicana tour life de 90 días tres meses ya prácticamente estamos por cerrar lo que es este tour el día 5 de septiembre volvemos a nuestra nación panamá con altas expectativas y también medios ya a nivel internacional están esperando el regreso para también poder exponer ya de manera escrita de manera tangible lo que se ha hecho en este tiempo en este recorrido importante es entonces también el hermanar de alguna manera nuestros pueblos no así es a través de la música a través de la cultura exacto a través de esta aventura llamémosle de esta forma llamémosle de esta forma hemos podido recorrer cuatro estados que han sido hidalgo veracruz guanajuato jalisco y volvimos a veracruz y estamos volviendo a en este caso hidalgo de allí pasamos nuevamente a jalisco y procedemos a pasar entonces al df donde ya termina lo que es el recorrido y si has dicho algo muy interesante y para todos los que nos ven y los que nos escuchan tenemos a bien decirles que la parte principal de todo esto es que hemos hermanado personas que se conocían a través de redes personas que se conocían pero que nunca se habían visto solamente a través de lo que es las plataformas de audio también hemos podido hermanar naciones que han conocido que es un méxico distinto a lo que ven normalmente inclusive hemos podido llevar un poco de reseña y educación a las personas que en este caso del mismo méxico de este suelo tan bello no sabían que existía tal o cual elemento dentro de su propio país o de su propio estado o hasta aún dentro de su propia delegación o comunidad en el caso por ejemplo de veracruz tenemos allí al flaco de oro a don agustín lara que uno de los compositores más grandes de nuestro país no se diga en el caso de jalisco con josé alfredo jiménez no música que seguramente interpretan también nuestros hermanos panameños en algunos momentos de su vida de fiesta y de y de música no así es en panamá se utiliza bastante lo que es esta esta música que es muy dada al romanticismo la ranchera pero tenemos a bien decirles de que tenemos una un abanico pero tal vez no es este abanico que está acá acá es la cuna acá es la 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 nata de de lo que es el méxico el originario y nosotros tuvimos la oportunidad de estar en este caso pues dentro de lo que es jalisco y también dentro de lo que es cocula la cuna del mariachi tuvimos la oportunidad de estar en guanajuato donde está el casa museo de josé alfredo jiménez y también tuvimos la oportunidad de recorrer muchísimos otros lugares como en este caso pues puerto veracruz en donde está la crema y nata de todo lo que es la la cultura costeña la cultura es la cultura bailable la que nos une a nosotros con colombia con con todos los países que que les gusta el baile y también pues tuvimos la oportunidad de estar aquí en hidalgo donde la tierra es fértil donde todo lo que es trabajo los los proyectos a ustedes también qué gusto el saber que hay en tu país gente que le agrada a nuestro querido méxico que le gusta nuestro méxico y por supuesto con toda la actitud siempre de hermanar de colaborar en sus proyectos y pues aquí en satélite televisión cuando me dice que ibas a venir a platicarnos acerca de este proyecto y pues bienvenido para que la gente también que nos ve en diferentes estados del país y en el mundo pues sepa este trabajo que vienen ustedes haciendo a favor de de los mexicanos a favor de nuestro méxico cultural musical folclórico en fin no como bien lo dices a través de las películas siempre méxico difundió su cultura y ahora pues estamos en una nueva modernidad ahora a través de las plataformas también que llegamos a muchísima gente no claro que sí bueno para nosotros es entero honor y y satisfacción el que medios ya estructurados de méxico se den la oportunidad a darle ese pequeño granito de de arena a la sociedad a los jóvenes inclusive quiero tomarme un instante para darle un saludo muy cordial al sistema educativo de méxico el sistema de cronistas de méxico al sistema de las personas laboriosos que hacen lo que es la ayuda a este proyecto cultural mi alma mexicana y por qué hago esto porque a veces las personas que hacen ese esfuerzo de educarse y de replicar pues lastimosamente no son las tomadas en cuenta eso es algo que a nivel de países hay que lastimosamente cambiar pero en este caso para nosotros es importante resaltar que esa persona que tiene tantos años educándose me puede ayudar a poder colaborar a miles de personas en todo lo que nosotros vamos a decir y exponer sin tener esa ese miedo a errar porque en este caso ya lo estamos haciendo con una documentación y una idoneidad de una persona letrada en el caso de este trabajo que vienen realizando cómo te trata méxico cómo te tratan en estos lugares que vas viendo que vas transmitiendo a nuestros hermanos panameños bueno es difícil poder describir todo lo que me ha dicho pero trataremos como me ha tratado méxico desde el día uno que llegó el avión pues su cordialidad con las personas del aeropuerto las personas que en este caso pues tienen los las labores más humildes todos con una sonrisa y eso denota mucho de lo que es un país denota mucho lo que es la cordialidad y aunque hay procesos que hay que pasar o hay que entender que hay que regularizar nosotros recibimos esa atención de parte de lo que he recorrido en méxico te puedo decir que de cada lugar que que llego y parto siento pues esa esa sensibilidad de de nostalgia de saber de que allí queda algo mío puntualmente pero que yo también me estoy llevando algo de ese suelo de esa gente de ese terruño y también poder decirte que que a lo largo de este tiempo he aprendido a a convivir entre entre lo que es las características de méxico su característica principal es el picante y eso no es ajeno para nadie en el mundo también hemos aprendido a convivir entre lo que es la parte de ese esa labor es esa esa tenacidad de que lo hacen una y otra vez y lo intentamos y me ha tocado ver como el pequeño comerciante hace y hace hasta que puedes llegar a ser un mediano y cuando llega el mediano avanza un segundo tercer plano así mismo los artistas me ha tocado ver como los artistas se perfeccionan una otra otra vez así como también me ha tocado ver las escuelas como se esfuerzan porque en este caso tengan la oportunidad esos pequeños o esos jóvenes de poder hacer lo que es un una educación para poder mejorar el eslogan o el nombre de su comunidad importante de este nivel cultural el que manejamos ya este a través de las plataformas sociales y sobre todo tú en en este proyecto tan importante tan interesante y este no solamente para tu persona o para tu país sino también para nosotros como mexicanos vamos a hacer una pausa si nos permites de regreso continuamos platicando acerca de esta gran labor que viene realizando aquí en nuestro país muchas gracias vamos a la pausa regresamos quedes en satélite televisión la casa de la libertad de expresión KUBA 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 2 Gracias por ver el video. Muchas gracias por continuar con nosotros, platicando aquí muy amenamente de este proyecto. ¿El proyecto quién lo patrocina o cómo se patrocina? ¿Hay alguien que pueda empujar estos proyectos que estás teniendo en nuestro país? Hay mucha gente que se interesa siempre en apoyar a quienes traen un proyecto como el tuyo. Bueno, nosotros vamos a ser bastante reales porque existe algo llamado pandemia a nivel mundial, lo cual limitó en todas las medidas a muchas personas, por no decir a casi todo el mundo. Sin embargo, pues somos creyentes de lo que son sueños, esperanzas y proyectos. Así que por tal razón nos decidimos aventurarnos a hacer esta proyección tan, por decirlo así, de alto nivel y decidimos hacerlo a través de nuestros medios, utilizando también el apoyo de muchas personas que en algún momento decidieron decir, te apoyaré, a ver qué ocurre. También nosotros entendemos que toda persona dada las capacidades lo hace a su medida. Para nosotros inclusive es un apoyo una taza de café. Para nosotros inclusive es un apoyo te doy mi conocimiento, mi comunicación. Te doy como ustedes nos dan lo que son plataformas para poder ser replicados a muchas más personas. Pero teniendo en cuenta también de que hay una dualidad, existe un beneficio que en este caso puede darse tanto de Panamá para México y de México para Panamá. Nosotros en este caso sí tenemos y reconocemos que cada ayuda es muy bien tomada, muy bien aceptada y también respetada. Para nosotros es importante que se sepa que para este proyecto ha sido también necesaria la tenacidad y también las limitaciones. No lo podemos negar cuando algo inicia, no lleva lo que es el respaldo. Y usted lo acaba de decir, después que algo está estructurado, muchas personas, muchas empresas y hasta el mismo gobierno se interesa. Mientras tanto pues le toca a la persona visionaria del sueño hacerlo entonces posible y que funcione. En este sentido de hacerlo posible y que funcione, pues claro que funciona. Yo quisiera que no fuera la primera etapa esto que estás haciendo, sino que hubiese un segundo tour y un tercero y que pudiéramos contribuir a que esta gran labor que vienes realizando se hiciera más grande incluso con otros países. Saludos a Medellín, allá en Colombia. Tenemos también mucha gente que nos hace favor de ver desde hace varios años. Lo mismo en Hong Kong, allá en China, en Macao, que ahora con las plataformas digitales se puede traducir, ¿no? Con el cross caption, en fin. Y promover nuestros países es lo más importante. A mí me gustaría que una vez con la experiencia que tienes con este primer tour se viniera un segundo tour. Pues te vamos a comprometer a que se haga eso. Y vamos a buscar empresarios que apoyen tu proyecto, por supuesto que sí. Bueno, para nosotros es importante resaltar que venimos no con la visión de resaltar nuestro nombre. Venimos con la visión de unir naciones y de que un país tenga la humildad, tenga la sencillez de presentar a otro país. Eso denota un profesionalismo y lo que estamos haciendo aquí es algo sin fines de lucro. Esto de llevar lo que es un estandarte de cultura, así como el de historia, así como el de geografía, deportes, no tiene fines de lucro. Por ende, lo que se pueda aceptar como donación, patrocinio y demás, con todo gusto, pues nosotros lo abarcaríamos. Y si me pides a mí la opinión sobre lo que sería una segunda aventura, una segunda transmisión de mi alma mexicana, pues yo con todo gusto tomo el reto y lo asumiré resaltándolo. Pues estamos poniendo en pantalla el tema que tienes trabajando, pero me gustaría que también la gente pudiera ponerse en contacto contigo, con tu equipo, con nuestros hermanos panameños. Estás en las redes sociales, ¿cómo te localizamos también para darle seguimiento a tu trabajo, a tus actividades? Darle seguimiento, eso es importante. Bueno, quiero que sepas que tenemos la plataforma recién habilitada como mi alma mexicana en YouTube. Está así recién habilitada porque nos hemos dado cuenta a través de un estudio que se ha hecho y que en este caso nos arroja que YouTube es una de las aplicaciones que consume mayores recursos dentro de algunos países. En el nuestro Panamá no consume recursos porque es ilimitado, nuestro internet banda ancha y en este caso pues es fibra óptica, pero en el de otros países sí consume. Entonces es una aplicación que para países de primer mundo, segundo mundo es perfecta, pero para países que llevan lo que es una tónica un poco menos acelerada, pues les afecta. Y por eso utilizamos la plataforma principal de Facebook. En Facebook aparecemos como arroba mi alma mexicana, mi nombre Alcides Banglewin. Y la plataforma de YouTube es exactamente igual, mi alma mexicana, Alcides Banglewin. Pues allí tenemos ya el dato para darle seguimiento a los proyectos. Inicias entonces en este año en nuestro país con este proyecto de mi alma mexicana y seguramente vendrás. Estoy seguro que regresarás a hacer algo más, la segunda parte y la tercera, ¿no? Como todo en la vida, cuando algo nos gusta. Exacto, pero usted también dijo, vamos a comprometerlo, pero antes había dicho, porque vamos a ayudarlo. Sí, por supuesto, vamos a estar aquí con Satélite Televisión y con nuestro teleauditorio para que siga adelante ese proyecto que tienes. Claro, para nosotros es importante que sepan que cada una de las transmisiones que hacemos, en algunas pues podemos decir que es totalmente perfecto, pero en algunas otras tal vez no, porque sabe que cuando algo se hace en vivo, que es lo que la gente quiere ver, nadie quiere ver algo sobre un estudio porque ya eso es remasterizado, editado y demás. Entonces puede haber de repente la falla de un movimiento de cámara, puede haber inclusive el alza y baja de un volumen, pero lo que sí les puedo garantizar es que tiene toda la autenticidad del lugar, de las personas y pueden estar 100% certeros de que es una ruina, un historiador, una persona que cuenta leyendas, de repente una danza en vivo, un baile, es decir, todo lo que es México, gastronomía, leyendas, historia, todo su folclor, todo su gente como es. Pues me da mucho gusto, me siento encantado de que estés aquí en nuestro país y que estés haciendo estas cosas bellas. Me siento comprometido también a corresponder como medio de comunicación y a dar a conocer a nuestro teleauditorio lo bonito que es Panamá. Tuve la oportunidad hace algunos meses de estar por allá por cuestiones de trabajo. Llegué a Panamá porque era mi escala para ir a Punta Cana, a República Dominicana, pero de los dos días que estuve en Panamá para mí fue maravilloso conocer ese país. Ya tengo desde hace varios años amigos panameños que han venido acá a la Universidad Nacional de México a estudiar y me quedé encantado con su cultura, con su trato, con su hermandad que tienen y ahora que tuve la oportunidad de estar allá, dije no me voy a perder conocer el Panamá viejo, el Panamá hermoso, el Panamá de amor, de cariño, de fraternidad y por supuesto ir al canal. Eso lo subimos también a nuestras plataformas en su momento, pero si hacemos un intercambio también yo me comprometo a hacer lo propio, lo que tú estás haciendo con tu país. Bueno, primero que nada, si vas a Panamá nuevamente yo me comprometo de corazón que tienes un hermano más y tienes un colega y dentro de todo pues te vamos a ayudar y te vamos a tratar más que lo que te mereces. Gracias. Finalmente algo más que quieras comentarnos en esta entrevista. Bueno, quiero decirles que todo este tiempo que he estado aquí en lo que es México, en serio y con toda la amabilidad del mundo se los entrego. cada uno de los clips, cada uno de los boletines, cada una de las entrevistas que hemos hecho, la hemos hecho con la intención de resaltar y de dar a conocer lo que ustedes son. Una bella nación, una persona o unas personas que tienen todo el derecho a ser vistos a nivel mundial y por supuesto también darles ese lugar dentro de lo que es nuestros corazones. Alcides, muchísimas gracias por estar con nosotros, un privilegio y un gusto tenerte aquí en nuestro país. Si necesitas algo, de verdad con toda libertad estamos para ayudarte y para servirte. Cuenta con nosotros. Muchísimas gracias Arturo. Entonces nos despedimos y bueno, nuestra hecha un de mal. Saludo a toda tu gente bonita, a todo el equipo que te acompaña, gente que te ha estado apoyando, que Dios te bendiga y esta es tu casa. Amén. Gracias. Muchas gracias. Bendiciones. Pues yo le invito a que se quede en Satélite Televisión, vamos a continuar más adelante. Le tengo información, se reunió el gobernador de Hidalgo con el canciller de la República, con nuestro amigo también, y hay datos interesantes. Estaba tratando de checar lo que dijo Marcelo Ebrard como parte de este trato que tiene con nuestro gobernador y pues quedes en Satélite Televisión. Vamos a continuar, vamos a seguir con la información de las noticias. Hay información muy importante. Esta es su casa, la Casa de la Libertad de Expresión.